Seguimos en esto que es Parandureando con el Gordo, estamos esperando su llamada, 22, 22, 23, 23, mi amigo, para hacer la última parodia y escoger cuál es la mejor, viene, quién es siesta, aquí está con mi amigo, cuál es el amigo, con quién hablamos, aló, buenas tardes, con quién hablamos, Gerardito para servirle, Gerardito, dónde nos llama, Gerardito, exactamente, aquí ando por donde matute, Gómez, anda por donde matute, o sea, anda en el carro, papi, anda en el carro, mi señora, está brava, porque era liberación y se perdió, y la amiga también se pensionó, también, entonces necesitan una parodia bien bonita, para los liberacionistas, para los liberacionistas, vean, para los liberacionistas, lo que les vamos a cantar es que, de que escojan a alguien que no los abandone, exactamente, viene como está de brava la mujer, yo necesito araya, mire, nosotros, ahí, voy a hacer una aclaración, claro, mi amigo, ya te vamos a cantar, repíteme el nombre completo, Gerardo, 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 ¿qué? Rojas, para servirle, vamos con la parodia, Gerardo Rojas, pero nada más, sí, muchas gracias, para Isabelita y Socorro, muchas gracias, vamos a hacer una aclaración, una cosa es cantar, cuando ya está elegido un presidente, presidente, a otras cosas que me llamen, para hacer una parodia, en campaña electoral, para favorecer a un candidato, eso yo no lo hago, ya él, ya él ganó, ahora podemos cantar lo que sea, y vacilar lo que sea, porque ya pasó, Ok, aquí está mi amigo, y vamos con dos parodias, la de Jorge del supermercado, oiga, que dicen que Jorge Hernández, era un gallito jugado, que comía dos muchachas en un supermercado, pero la cosa se complica, la cosa no era tan bella, se le cayó el negocio, cuando llegó el marido de una de ellas, se le cayó el negocio, cuando llegó el marido de una de ellas, El hombre preocupado, porque conoció al marido, se perdió a las dos mujeres, y del trabajo despedido, este es un problema, porque lo dejó ahuevado, perdió a las dos willes, y ya terminó desempleado, oiga, ¿sónde pasa por andar jugando de gallito? Y don Gerardo Rojas, yo no sé dónde lo supe, que el hombre va conduciendo ahí en el sector de Matute, Dicen que hay dos mujeres, que casi se les para el corazón, que están decepcionadas, porque perdió liberación, oiga, dicen que no han querido ni almorzar, andan en ayunas, qué manera, 78-22, casi casi la pega Johnny, qué problema, hace más serio, que se acaba de a poquito, socorrito, preocupada, y también si Sabelita dicen que andan preocupadas, ya no hay ni qué hacer, que Johnny salió jalando, y ellas no quieren comer, que Johnny salió jalando, y ellas no quieren comer, vamos a decir nada más esto, recuerde mi amigo, que usted recoge nuestros premios en Parandureando por el Gordo, o en Bar Restaurante La Terraza, jueves, y sábados que estoy por ahí, y muy muy importante, métanse en la paginita, para que sepan de todos, todo lo que estamos haciendo, muchísimas gracias, buenas tardes, y que pasen una linda tarde, los ganadores, el ganador de los 10 mil pesos, va a estar en la pagina, ahí vamos a escoger la mejor parodia, gracias.